Si se caja el cantor, caja la vida Porque la vida misma es todo un canto Si se caja el cantor, muere el encanto La esperanza, la luz y la alegría Si se caja el cantor, se quedan solos Los humildes corriones de los diarios Los obreros del puerto se resignan Que habrá de luchar por sus lágrimas Que hay que ver en la vida si el que canta no se levanta su voz en los tribunas Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condenan dar sin la vida Si se caja el cantor, muere la rosa Y de qué sirve la rosa sin el canto Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando siempre a los del abajo Que no caiga el canto Porque el silencio Comor de apagia La maldad que oprime Lo saben los cantores De agachados No callarán jamás Ni frente al crimen Que se levantan todas las banderas Cuando el canto se planta con su grito Y que hay mil guitares de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se caja el cantor Cae ya la vida Ahí va Aquí va Ahí va Prima Ahí va Y L